Larga, muy larga, prácticamente toda la mañana ha estado la presidenta Barcina en el Parlamento explicando cuestiones sobre Caja Navarra ante la oposición. Barcina ha dicho que someterá a una fiscalización pública el funcionamiento de la futura fundación de la entidad. También que el gobierno foral va a colaborar en todo lo que la justicia le reclame de cara a la investigación abierta tras las denuncias sobre Sanz y Goñi. Aquí lo que está es estudiando la documentación antes de archivar o de seguir adelante y yo lo que sí que tengo que decir como presidenta es que van a tener la colaboración plena del gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Larga comparecencia la de la presidenta Barcina que además de Caja Navarra ha negado a preguntas de la oposición que su gobierno no aplique leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra. Las leyes, por otro lado, ha dicho que son contradictorias con lo que dicta el Congreso de los Diputados. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y en el Valle de Hues, la oposición estrecha al cerco, el alcalde, el regionalista José Choandía, todo después de aflorar información, parece que comprometida, que ha salido de este ordenador de la sociedad pública Andazelay y que nos enseñaban esta mañana. Fotografías, vídeos y documentación que ha sido remitida ya al juez de Ahoiz para que investigue presuntas irregularidades en la adjudicación de proyectos. Toda la oposición en bloque ha pedido la dimisión del alcalde, que se defiende a su vez, llevando también el asunto a los tribunales por atentar, dice, contra su imagen y su honor. Nos aclaran y nos ratifican en muchas de las denuncias que habíamos puesto a la comisión de investigación, sospechas que teníamos, nos las aclaran. Una denuncia que voy a interponer mañana a las seis y media en el juzgado de Ahoiz en cuanto entiendo que pueda haber un presunto posible delito de ataque contra mi intimidad y contra mi buena imagen. Y atentos a las próximas horas porque se anuncia nuevo temporal de nieve para mañana miércoles, sobre todo en la zona norte. Los vecinos del Valle del Roncal no saben ya a qué atenerse. En menos de un mes ya van tres cortes de suministro eléctrico que deja sin luz a las poblaciones del valle. Cada vez que nieva ocurre lo mismo y piden explicaciones. Es una sensación de indefensión la que tenemos, de que nadie nos hace caso, vamos. Y sobre todo que nadie nos explica cuál es la razón. Y trabajadores del complejo hospitalario instan a Mediterránea de Caterin a que aclare los sabotajes denunciados en el servicio. Dicen que no se niegan a realizar sus funciones, sino las que les corresponden. La gripe alcanza en Navarra los 207 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 50 registrados hace dos semanas, cuando se superó por primera vez el umbral epidémico. Se han confirmado nueve casos hospitalizados con gripe. Yosasuna ha vuelto esta mañana al trabajo para preparar el partido del sábado ante el Mallorca. Los jugadores saben de la importancia del choque y por eso han dejado claro esta mañana que no habrá relajación que valga. Lo ha manifestado Damián. Luego lo escucharemos con detalle. Están escuchando tosca la ópera magistral de Puccini, que hoy en Baluarte se pone de largo. La presidenta Barcina ha dicho hoy en el Parlamento que quiere que la Fundación de Caja Navarra se someta a la fiscalización pública para la total transparencia de su actuación. Barcina ha explicado que no ha sido el Ejecutivo Foral el que ha disuelto los órganos de la entidad, sino que lo han obligado las leyes estatales. Yolanda Barcina ha dicho que ahora comienza una nueva fase para la Fundación de Caja Navarra. La presidenta quiere que se someta a fiscalización pública. Nos tenemos que preocupar por el bienestar y por prestar atenciones sociales a los más necesitados en nuestra sociedad. Que esta fundación la utilicemos para esos fines y ojalá sea con el consenso de todos, con transparencia e insisto con control público a partir de ahora. Barcina asegura que no ha sido el Gobierno de Navarra el que ha disuelto los órganos de la entidad, sino que han tenido que cumplir las leyes nacionales para las cajas de ahorros, entre ellas la de nombrar a la Comisión Gestora. Esta presidenta no da ningún puñetazo encima de la mesa. Esta presidenta cumple leyes de obligado cumplimiento que nos correspondía, en el caso de Caja Navarra, aplicar el día 3 de enero. La presidenta ha explicado todo el proceso que ha sufrido la entidad y ha dicho que al ser absorbida por CaixaBank, Caja Navarra no se disolvió. Esto es lo clave, pierde en ese momento su condición de socio de control, situándose por esta causa en el supuesto legal de transformación en fundación. Y ahora que la justicia va a investigar las denuncias contra Miguel Santi y Enrique Goñi, Barcina ha prometido colaboración. Aquí lo que está es estudiando la documentación antes de archivar o de seguir adelante, y yo lo que sí que tengo que decir como presidenta, es que van a tener la colaboración plena del gobierno de Navarra. Y ha deseado consenso para esta nueva etapa de la gestión de la Fundación de Caja Navarra. Explicaciones que no han satisfecho a la oposición que ha criticado la gestión que el gobierno de Navarra ha hecho de la entidad. Y aseguran no creerse que ahora estará sometido a control público. Le piden a Barcina que revoque el nombramiento de la gestora y nombre otra con el consenso de todos los grupos. Los grupos de la oposición no se han quedado contentos con las explicaciones de la presidenta. Reclaman más transparencia, critican la gestión que se ha hecho de la entidad y rechazan los argumentos jurídicos del gobierno para nombrar la gestora que elabore los estatutos de la Fundación. Llevamos 15 años diciendo que Caja Navarra no es pública y de un día para otro quita usted a un consejo y nombra a unos funcionarios. No se podía haber convenido, como siempre, no es un régimen aforado. No hay una relación de bilateralidad con el Ministerio de Economía y Hacienda. Revoque el nombramiento de la gestora y nombre otra, donde se consensúe con todos los grupos del Parlamento de Navarra. Pero no nos vamos a conformar con que ahora este residuo último que queda de la Caja de Ahorros de Navarra sea solo el objeto de control público. Era necesario que hubiera sido antes. Solo tiene una salida, señora Garcina, y es apoyar la Comisión de Investigación, porque es la única iniciativa en la que usted demostrará que no tiene nada que esconder. Eso es transparencia, que una gestora que usted nombra y que responde ante usted determina esos estatutos y luego hace un convenio con el Ministerio de Economía. A todos ellos, Garcina les ha respondido que se le juzgue solo por el tiempo que lleva como presidenta del Gobierno. Si quieren que yo asuma el pasado de los últimos 100 años, la verdad es que nunca pensé que me consideraban que incluso en espíritu he estado siempre en este Parlamento y yo he tomado las decisiones. UPN ha dicho que la acción del Gobierno ha sido ajustada a lo que se podía hacer. El Partido Popular pide que no se repitan errores del pasado. Ahora resulta que todo el mundo no tiene otro objetivo que poder manejar de alguna forma esa fundación. Entonces, si no existe nada, si no existe nada, ¿qué interés hay en estar en algo que no existe? Y que con la colaboración de todos se consiga que la fundación sea un verdadero punto de inflexión en la trayectoria de la entidad. Bueno, pues eso dentro pero fuera. Las protestas se intensificaban a las puertas del Parlamento. Una concentración organizada por Contus en la que han pedido la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina. se ha materializado como están viendo, de esta manera. Además de la Comisión de Régimen Foral, se ha celebrado también Comisión de Economía. Allí han comparecido miembros del Comité de Empresa de CEIN. Han solicitado que los 45 despidos contemplados en el ERE que plantea el Gobierno de Navarra se reduzcan a 29 y que los trabajadores afectados salgan en las mejores condiciones posibles. Como saben, el Gobierno de Navarra ha decidido integrar la actividad de CEIN en Sodena y ha presentado un ERE que contempla 45 despidos. Todos los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento del Valle de Hues se han unido para pedir la división del alcalde de UPN José Chondía y de la concejala Estefanía Clavero. Aseguran haber descubierto información en un ordenador de la sociedad pública Andacelay que consideran que probaría la relación entre la exconcejala Carolina Potau con Laranzor, empresa para la que habría trabajado y a la que adjudicaría contratas. Los grupos cuestionan toda la gestión municipal del regionalista. Este es el ordenador que contiene la información que ratificaría las posibles irregularidades urbanísticas que estudia la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Hues. Según denuncian todos los grupos políticos con la información encontrada en el ordenador queda demostrada la relación entre Carolina Potau y Laranzor. Son Asipa, Laranzor, Grupo Ámbito que es por la que Carolina Potau tuvo que dimitir y son empresas que con lo encontrado en el ordenador pues en algún caso se ve que llevaban la contabilidad de una empresa y en otros casos se ve que hay más que una relación profesional que es la que debería haber. Los grupos aseguran que los documentos encontrados certifican que la exconcejala gestionaba desde este ordenador asuntos de Laranzor, empresa a la que se relaciona con Aricán, para la que trabajaba Ignacio Galipienzo. Entre los documentos figuran nóminas a empleados de Laranzor o fotos personales de la exconcejala Potau con proveedores. Pues comidas de más de siete horas en no sé dónde con todos los proveedores que se les ha dado contratas en el ayuntamiento vacaciones con proveedores. Por eso han pedido la dimisión tanto del alcalde de UPN, José Chondía como de la concejala Estefanía Clavero a quienes consideran cómplices necesarios de las adjudicaciones por delatar una relación personal con los adjudicatarios. Sospechas que teníamos nos las aclaran y creo que al juzgado también le aclaran mucho. Denuncian que las adjudicaciones urbanísticas cuya legalidad ha sido puesta en duda por la comisión de investigación superan los 40 millones de euros entre las que se encontrarían el plan de movilidad, las gradas de la ciudad deportiva de Sarriguren o estas tres promociones de VPO. La oposición de forma conjunta asegura estar trabajando en un programa de gobernabilidad abriendo la puerta a una posible moción de censura. El alcalde de UES a quien han visto José Chondía asegura que con los documentos recuperados la oposición solo quiere atacarle políticamente y ha anunciado que va a emprender acciones legales para defenderse. Una denuncia que voy a interponer mañana a las nueve y media en el juzgado de AID en cuanto entiendo que pueda haber un presunto posible delito de ataque contra mi intimidad y contra mi buena imagen. Con lo cual yo me voy a defender con toda la contundencia posible. Mi dimisión no la van a tener. Ellos les estoy recordando y además estoy leyendo la prensa que van muy avanzadas el programa para una posible moción de censura. Llevan dos años haciéndolo. Esperemos a ver si se deciden. Elección tras elección, han podido ganar las elecciones, les queda juntarse los perdedores y arrebatar la alcaldía al partido más votado. El Partido Popular de Navarra asegura que ningún cargo actual recibe dinero del partido. Su presidente considera que la investigación debe ser rigurosa dado que ahora Bárcenas asegura que las anotaciones publicadas en los medios no son suyas. Han transmitido a los medios de comunicación que realmente hay datos que pueden ser válidos pero que fundamentalmente los datos que ahí se manejan o en los medios de comunicación y dicho por el propio señor Bárcenas pues no son datos fidedignos y lo que yo sí le puedo asegurar es que ahora mismo ningún cargo político, ningún cargo del Partido Popular de Navarra cobra ningún sueldo del partido. Anticorrupción cita a declarar mañana por cierto a Luis Bárcenas para responder sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Han recabado también los documentos publicados por el diario El País. Agentes de la Policía Judicial se han personado esta mañana en la sede del diario El País para solicitar los documentos publicados sobre la presunta contabilidad B del Partido Popular. Según fuentes del periódico los agentes se han llevado las copias de 14 folios manuscritos que el diario atribuye a Luis Bárcenas. El director de El País ha sido el encargado de entregar los documentos que incluyen además cheques de donaciones. La Fiscalía está ya investigando en relación a esa supuesta contabilidad oculta del partido y mañana ha citado a declarar al propio Luis Bárcenas para interrogarle. Las averiguaciones de la Fiscalía sobre estos hechos han comenzado pero la tramitación de las diligencias podría extenderse seis meses. Si el fiscal aprecia indicio de delito los hechos serían remitidos al juez Ruth de la Audiencia Nacional que sigue el caso Gürtel. Hoy Bárcenas no ha querido dar explicaciones a la prensa pero en una entrevista concedida anoche a 13TV aseguró que los papeles publicados son una burda manipulación que la letra no es la suya y que no ha existido nunca ninguna libreta secreta en el PP. Además dijo que los 22 millones de sus cuentas suizas proceden de actividades legales como inversiones en bolsa y los desvinculó al Partido Popular. Mientras, Hacienda estaría buscando la fórmula para invalidar la amnistía fiscal a la que se acogió para blanquear 11 millones de euros. Y mientras la ministra Ana Mato mantiene su agenda prevista ha viajado hoy a Estrasburgo en Francia para participar en varias citas políticas que tenían fijadas desde hace días en su agenda. Allí ha atendido las preguntas de los periodistas y ha desmentido que recibirá regalos de la trama Gürtel. Asegura tener facturas que demuestran los pagos y dice no tener nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Mis declaraciones de la renta, todos mis bienes están a disposición de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación y en cuanto haya alguna instancia judicial que me lo solicitara por supuesto que entregaría todos los datos en lo que se refiere a mis actuaciones. Todos los gastos que yo he pagado que yo he contratado he asumido esos gastos. En el caso de los gastos que haya asumido de otra persona él es el que tendrá que dar cuenta de ello. Los trabajadores del complejo hospitalario se han defendido hoy de las acusaciones de sabotaje vertidas sobre ellos por los problemas registrados en el nuevo servicio de comidas. Aseguran que en ningún caso se han negado a realizar tareas que antes sí hicieran y denuncian que tras la externalización de las cocinas tienen una mayor carga de trabajo. Tras la externalización de las cocinas los trabajadores del complejo hospitalario denuncian una mayor carga de trabajo que antes no se les exigía. Como ocuparse por ejemplo de desenchufar los carros de comida. Para que asumamos tareas que hasta ahora no realizábamos aumentando nuestras cargas de trabajo al servicio y beneficio de una empresa privada. Para luego hacer el servicio pues obviamente hay que desenchufar el carro. Yo entiendo que no es un trabajo penoso. Dicen que no se han negado a hacer nada que antes sí hicieran y por eso se quejan de las coacciones que dicen estar sufriendo y emplazan a Mediterránea de Caterin a que aclare las acusaciones de sabotaje vertida sobre los trabajadores. ¿Cuál es de ellos ha sido el causante de que en una planta faltaran 20 cenas después de llegar con una hora de retraso y que dos horas más tarde enviaran 20 cenas sin personalizar? Denuncian que ha habido casos en los que no se han respetado las pautas especiales de los enfermos que han llegado a quejarse por haber recibido comida con sal teniendo graves problemas de corazón. Y es posible que haya habido en estos primeros días sobre todo en los dos primeros días algún error dieta equivocada que va a cambiar un paciente pero esa dieta es interceptada como quien dice por enfermería y en el peor de los casos por el propio paciente que ya sabe lo que puede y lo que no puede tomar. En ningún caso ha habido circunstancias graves porque la comida se ha consagrado sin sal es comida sana. Desde el departamento reconocen los errores puntuales de los primeros días pero aseguran que han trabajado con rapidez para subsanarlos. Todo eso se ha ido corrigiendo la comida llega con relativa puntualidad llega caliente llega en cantidad. Navarra Televisión ha tratado de ponerse en contacto con la empresa mediterránea de catering pero no ha sido posible. Las fuertes nevadas vuelven esta semana al Pirineo Navarro estas imágenes en el puerto de Belagua se pueden volver a repetir si se cumplen las previsiones se espera que desde mañana miércoles y hasta el fin de semana nieve sin parar. Las nevadas de este año están perjudicando el día a día de los habitantes de los valles pirinaicos a los cortes de carretera la dificultad para desarrollar trabajos como la ganadería o ir al médico o al colegio incluso. Se han unido también este año además los cortes de luz tres en tres semanas han enfadado y mucho lo van a ver a los vecinos del Valle del Roncal. En las últimas semanas se ha ido la luz de pueblos como Burgui Roncal y Sabao Ustarros cortes que han afectado a viviendas y comercios e incluso a los carnavales que este fin de semana se celebraban en algunas de estas localidades que deje de funcionar la luz significa que muchos hogares se quedan sin calefacción y sin poder cocinar. En Ustarros este domingo estuvieron diez horas sin luz en Isabao ocho. Es una sensación de indefensión la que tenemos de que nadie nos hace caso vamos y sobre todo que nadie nos explica cuál es la razón. Los comerciantes se quejan porque en plena temporada alta se quedan sin luz y eso puede llegar a estropear los alimentos que se guardan en las cámaras. Lo mismo les ocurre a los bares y a pesar de las quejas las soluciones al problema no llegan. La consecuencia más directa es que no puedo abrir el comercio lo cual pues no vendo. Un fin de semana que yo no vendo pues es un fin de semana a cero. Pocos nos hablan a la cámara pero todos nos muestran su enfado. La caja se resiente y los turistas pasan de largo. Al parecer las líneas se encuentran en estado deficiente. Se han colocado grupos de generadores pero se han mostrado insuficientes. Algunos nos comentan que se sienten abandonados. Después las sensaciones que aunque te quejes y aunque hagas algo y te juntes para no te van a hacer caso. Y la incidencia de la gripe pasa en Navarra de 50 a 206 casos por cada 100.000 habitantes en solo dos semanas y con el aumento de casos han venido también las consultas por síndromes gripales en todas las edades pero principalmente en niños. En lo que va de temporada se han confirmado nueve casos de hospitalización a causa de la gripe. El umbral epidémico se superó en Navarra hace un par de semanas como decimos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna se centra ya en el partido ante el Mallorca para conseguir la segunda victoria consecutiva aprovechando la mala situación de los Vermellones ante una posible relajación tras las dos últimas victorias conseguidas contra rivales directos Damiá ha dejado claro esta mañana lo que piensa la plantilla al respecto. Vuelve al trabajo y con la misma intensidad que en semanas anteriores es la única manera que ha encontrado José Luis Mendilibar para mantener a sus jugadores en tensión para lo que resta de temporada. El de Zalívar mostró tras el partido del sábado su preocupación de cara a que sus jugadores se relajaran. Damiá ha querido dejar claro esta mañana en Tajonar que eso no va a suceder. Confío en que no va a haber ninguna relajación porque además estoy absolutamente convencido hasta que no puede salir mejor o peor las cosas. Por ello viajarán a Mallorca con un objetivo ambicioso no caben medias cintas. Conseguir los tres puntos allá o incluso uno pues también sería un buen resultado pero tienes que ir a por los tres porque la situación no te permite especular con un empate claro. Saben que el partido ante los Vermellones penúltimos clasificados supone una magnífica oportunidad para hundirles un poco más en la tabla. De cara al enfrentamiento lo que más preocupa a los rojillos el cambio de entrenador Gregorio Manzano ha sido presentado este mediodía como nuevo timonel de la nave mallorquina. Imagino que va a tener una incidencia positiva para ellos. Estoy convencido. Siempre que un cambio de entrenador el equipo parece que es un estímulo. En lo personal la mía se ha mostrado contento por haber regresado el sábado a la titularidad y espera seguir gozando de la confianza del míster. La sesión de hoy ha contado con la participación de Marbert Trang una vez recuperado de las molestias que no le permitieron estar ante el Celta. El próximo rival de Osasuna en Liga el Mallorca estrenará entrenador. Gregorio Manzano sustituye a Caparrós al frente del equipo. Manzano afronta su tercera etapa en el conjunto isleño. Ayer se hizo oficial la destitución de Joaquín Caparrós. El Utrerano deja el banquillo Bermellón tras sufrir su quinta derrota consecutiva en el campeonato doméstico. El Mallorca es penúltimo a cuatro puntos de la salvación que marca Osasuna. Os puedo garantizar que en el mundo del fútbol cuando se tiene un partido se pierde otro se pierde otro la mirada de los directivos de los presidentes es una mirada ya muy rara donde se pierde la confianza que me voy pues dolido en por qué sentido somos una afición que no es muy numerosa pero que también he sentido el apoyo inclusive hasta el último partido contra el Málaga. Bueno y quien también ha pasado por sala de prensa es César Azpilicueta aunque este lo ha hecho en Catar donde se concentra por primera vez con la selección española absoluta. El de Cizur podría debutar en el amistoso que el combinado nacional juega ante Uruguay. En esta convocatoria se ha reencontrado con su amigo Nacho Monreal tras el fichaje de este por el Arsenal ambos se verán las caras en la Premier. Dos futbolistas de la cantera de Tajonar que triunfan en la élite. Ahora que no lo he visto. ¿Tienes dudas? No, es difícil ¿no? De pensar que cuando estábamos los dos empezamos a jugar con 18, 19 años en Osasuna pues que en tal día como hoy podíamos encontrarnos en una concentración de la selección absoluta. La verdad que es un motivo para estar orgullosos también por la cantera de Osasuna de lo que los jugadores que ha producido y que está produciendo y que bueno que con nosotros dos pero también como Javi que ha pasado por las categorías inferiores de Osasuna pues es un motivo para estar orgulloso. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural Tosca la gran ópera de Puccini inaugura este viernes la temporada febrero-mayo de la Fundación Baluarte esta nueva producción está ambientada en Roma en la Roma de 1943 142 más tarde de la obra original y se destaca la naturalidad gestual y la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Navarra y del Orfeón Pamplones. Tosca será la encargada de abrir el próximo viernes la temporada febrero-mayo de la Fundación Baluarte con una nueva ambientación temporal. La gran ópera de Puccini del siglo XIX se moderniza y se sitúa en la Roma de los años 40 que sufre la ocupación nazi un grito a la libertad ante la violencia del poder de gran intensidad dramática y en el que se quiere huir de la gesticulación propia de la ópera tradicional. Se ha intentado buscar una naturalidad que nos lleve a una veracidad a nivel de actor en el escenario. Las voces de los protagonistas entre las que se destacan la de la soprano Annalisa Raspagliosi y la del tenor canario Jorge de León irán acompañadas de la Orquesta Sinfónica de Navarra recién llegada de su gira por Europa del Orfeón Pamplones y de la Escolanía. La música no es descriptiva sino que ayuda la narración tanto que es como una banda sonora de una película. Las entradas para poder disfrutar de esta ópera ideada por Victoria Ensardú oscilan entre los 40 y 64 euros y abro una segunda función el domingo. Y esta noche en el programa Tanto que Contar María Luisa Cara Susana una mujer luchadora guerrera y comprometida con los derechos sociales. Toda su vida ha estado enfocada a enseñar y a mostrar los valores de la vida. Ahora a sus 76 años esta antigua maestra rural preside el Observatorio del Mayor de Navarra una mujer que ha formado una gran familia y que como podremos ver a partir de las 10 de la noche tiene mucho que contar. Pues nada más aquí ponemos punto final a este espacio de noticias les emplazamos a que sigan informados a las 4 de la tarde con nuestra compañera Maya Madinabeitia Me Importas Tú en directo y también en la segunda edición de Informativos con Lucía Reaño a las 8 y media a las 11 recuerden Diario de la Noche y resumen de la actualidad con Vera Villafranca que pasen una muy feliz tarde.